La ciudad de Carrepollo La ciudad de Carrepollo La ciudad de Carrepollo Compartimos la nota La ciudad de Carrepollo 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 Ambientamos un patio con sillones Hechas por mi pareja, por Jonathan Bueno, todas con material reciclado Y ahí arrancamos el sueño de vender pollos Bien, pollos a la parrilla Entonces arrancamos Sándwich, bondiola, hamburguesa Pero en nuestro fuerte es el pollo El pollo Arrancamos con una promoción del pollo, papas fritas y ensalada Y eso lo hicimos durante Nos permitió el clima de Zapala Luego cerramos en marzo Y siempre el objetivo era Seguir con el proyecto Un poco más ambicioso Con el tiempo Nosotros ya teníamos visto Como este lugar Este lugar era un paredón Que no se veía Pero Jonathan es bastante visionario Y muy creativo Y él decía Acá frente de la Anónima hace falta un negocio ¿Por qué no hay un negocio? Hablamos con los dueños del terreno Nos pusimos en contacto Y empezamos la construcción En mayo más o menos Construcción que del otro lado no se veía Nadie Era la incógnita No se veía nada ni nadie Era una incógnita Nosotros empezamos del lado de atrás Así que empezamos a Una construcción de cero Y a armarlo como a nosotros nos gustaba La idea ya la teníamos en la cabeza Ya la tenía Jonathan planeado Yo sinceramente yo no sabía Hasta que no quedó terminado No supe bien concretamente Porque tenía así como ideas vagas Me dice esto va a ir ahí, esto va a ir allá Él lo tenía dibujado en su cabeza Él lo tenía dibujado en su cabeza La construcción tardó Tuvimos muchísima ayuda de colaboradores De un amigo de Jonathan De Javier también El chico que nos construye Así que bueno, seguimos Y abrimos este sueño El 21 de diciembre del 2019 Arrancamos con un total éxito Porque un día antes Un día antes fue que se abrió Las ventanas hacia el público Y todo el mundo venía a la anónima Que no sabía que era Que no sabía que era Finalmente el 21 Íbamos a abrir el 20 Por unos problemas de últimos detalles Se pasó para el 21 Fue un total éxito Durante todo el verano Durante A partir de que abrimos Como el éxito que tuvimos En el Siempre agradecidos A la comunidad de Zapala Porque fue un total éxito Y la idea es Conservar la calidad Y la forma de hacer el pollo Jonathan tiene una forma Muy exquisita de hacerlo Y eso les ha enseñado En febrero En febrero Aparece Araceli en nuestras vidas Ajá Aparece como ayudante de cocina Y siempre la vimos Desde el día uno Araceli dice Si ustedes me enseñan Yo me animo a la parrilla Si ustedes me enseñan Yo le puse la ficha Desde el primer momento Ay, qué bueno Y le fue enseñando Y ella era muy Muy Lo que yo miraba Veía era que era muy observadora Lo miraba Jonathan Constantemente Hacer y ver Cuánto es el tiempo Qué sé yo Todo Hasta el condimento Que le ponían Hasta el condimento Que le ponían Todo, todo, todo Ella es muy observadora Como es la La que hace los sándwiches Acá que hace los sándwiches Los mejores sándwiches Del 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 planeta Comentado por los Comentado por los Por los clientes Y Y bueno En Hace dos semanas Se animó Bien Araceli ¿Cómo Más allá de lo que cuenta Mauge Cómo se te ocurre Decir Me animo a la parrilla ¿Por qué no Una mujer en la parrilla? Y lo vendía Habiendo hace rato Tenía una gana Tremenda No sabés Sí Una gana De estar ahí De hacer cierta cantidad De pollo Porque nunca lo hice Siempre eran dos En familia Uno Claro Desde preparar el fuego Tiene todo su ritual ¿No? Todo Tiene cada paso Y Hasta que me animé Tenía muchísimas ganas Sí ¿Y a qué hora más o menos Arrancás vos Para preparar los pollos A la mañana Para que estén listos Al mediodía Ya listos para el reparto? Y yo entro a las siete Comienzo haciendo el fuego Una vez que está hecho el fuego Empiezo a cortar los pollos Y lo voy poniendo a la parrilla Cuando ya el fuego Me largó la primera brasa Ahí la voy colocando Y Tranquilito Claro Y todos los días Es el mismo trabajo Es el mismo procedimiento Sí Todos los días es el mismo A veces el clima Te juega en contra Porque si está muy frío Cuesta El tema de la parrilla Cuesta Por el aire que entra de arriba Y cuando hace mucho calor Tenés que mantener El calor de la parrilla Si no se te pasa No se te quema Y Así que esas cosas Yo las vi en el verano También en el invierno Así que Más o menos ya sé Cómo es Y vas anotando en tu cabeza Todos los tips Que iba tirando Jonathan Para poder hacer Lo que hoy hace dos semanas Una semana o dos Comenzaste a vender A hacer vos los pollos Para la gente de Zapala ¿Te gusta la parrilla? ¿Pensás seguir? Sí A mí me gusta En realidad me gusta Estar acá Y trabajar acá Yo empecé Pelando las papas Haciendo lo esencial Para la hora de vender Que esté todo preparado Después Empecé con los sándwiches Y ahí subiendo Animándote Hasta llegar a la parrilla A ponerte el gorro del chef Diríamos Como en la cocina Multiuso Diría yo Lo que llama la atención Es todo lo artesanal Hablábamos de La invención La cabeza que tiene Jonathan Lo visionario que es En cuanto a la madera Lo vimos allá en el carrito También Los sillones Y toda la parte artesanal Que él a cada cosa Le encuentra una utilidad Este negocio Es En su totalidad Es todo Con la impronta De Jonathan Jonathan Puso su alma En este negocio Si bien Él se dedica A otra cosa Tiene otro trabajo Pero él En su parte Creativa Es muy creativo Es muy creativo Y esto lo tenía Todo planeado Los durmientes Las maderas Es todo con material reciclado Él recicla todo Todo le sirve Todo le sirve Todo le sirve Y le da una utilidad Y quedan Unas cosas bellísimas Que vos decís ¿Cómo se ¿Cómo se puede poner esto acá? Claro Y no Y lo pone en práctica Y es todo reciclado Ustedes verán Varillas de alambrado Por todos lados Durmientes Maderas de palet O sea que Todo 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 Es mano Incluso hasta las plantas Él va Compra las plantas Las pone Las ve Las mide O sea Cada Cada lugarcito Todo es Jonathan Acá Lo que es ambientación Y en la parte Del negocio Bien Y de parte de ustedes Mauge El hecho de darle Participación A la parrilla Por lo general Los hombres dicen ¿Qué vas a ver Una mujer a hacer asado? Nosotras sí sabemos Hacer asado Sí Hemos aprendido Pero el hecho de darle La oportunidad En este caso a Araceli Para que Para que Esté al frente De la parrilla Es que Nosotros no O sea En ese tema Lo que es el tema De los géneros Hay que practicarlo Más que hablarlo Y la igualdad Existe Y en eso No hubo Ni siquiera Discusión No hubo O sea Araceli aprendió A hacer Los pollos Y aprendió A manejar Porque hay que Dejar 25 30 pollos Arriba De una parrilla Una cosa Es que vos Hagas Un pollo O una tirita De asado En tu casa Pero son 25 30 pollos Todos los días Que se ponen A la parrilla Y tenés Todo un tiempo Es toda una técnica Es todo un ritual Aparte Es todo un ritual Y la verdad Que no es Para cualquiera Pero el tema Es que Araceli Desde el primer momento La vimos Con muchísimas ganas Araceli Es una chica Buenísima Y le gusta Es muy Trabajadora Y Ella Le pone Muchas ganas Y no Hubo No hubo Discusión Ni siquiera Un Te parece Te parece No, no, no Absolutamente no Porque nosotros Creemos En la igualdad Entonces Y la practicamos Entonces Ese es el sentido Que bueno Todos podemos hacer Todo Exactamente Y aparte Darle la participación A gente joven Que tiene ganas De laburar Y quedarse acá Y ponerle Ponerle el pecho Totalmente Bueno, Mauge Agradecerte Este ratito Se siente el olorcito Ya a esta hora Nos empieza a dar hambre Decirle a la gente Que pueden venir Pueden hacer sus pedidos En esta época Que es bastante difícil Se han tenido que reinventar También Sí, es difícil Para todos los comerciantes Todos estamos padeciendo Esta pandemia Todos estamos En una etapa difícil De incertidumbre Pero nosotros Tenemos todos los cuidados Tenemos el delivery Sin cargo Tenemos Pueden venir acá Con todas las medidas De seguridad Los cuidamos muchísimo Así que Pueden venir A retirarlo acá Y también así Tenemos el delivery Sin cargo También los sábados Vimos el asador puesto También hacemos asado Los fines de semana Sí, los fines de semana Los viernes Y los sábados Al mediodía Ahora domingo No Porque Por la prohibición Pero los domingos También se hacían vacíos Al asador Se hicieron corderos Al asador Se hizo costillar Y eso se vende Por porciones Bien Y la gente que quiera Comunicarse ¿Cómo tiene que hacer Para llamarlo? La gente que quiera Comunicarse Tenemos nuestro celular Que puede ser por WhatsApp O por llamada El 1556 9447 Incorporamos también Sándwich al mediodía Porque estábamos Haciendo pollos Nada más Al mediodía Y sándwich Además del pollo A la noche Y al mediodía Ahora incorporamos Sándwich Digamos que es El mejor sándwich De Bondeola El mejor sándwich De Bondeola De la ciudad Y también Respondemos Los mensajes De Messenger En Facebook Nosotros figuramos En Facebook Como Carrito Carripollo Y estamos atentos A todos los mensajes Respondemos a todos En la medida Que el tiempo nos permite Porque hay días Que tenemos Estamos muy atareados Con la tarea De atender el teléfono Pero en la medida Que el tiempo nos permite Respondemos todos los mensajes Bueno Agradecerles Araceli Felicitarte Por animarte Y porque bueno Sos una joven Que tiene ganas De laburar Y no le hace Mella Estar al frente De una parrilla Estar preparando Y haber empezado Pelando papas Como empiezan Muchos grandes cocineros Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por acercarse A nuestro local Y sí Siempre aprendiendo Algo más Día a día Hasta agarrarle Las manos Y sacar Un lechón Arriba Claro Ahí quiero venir Ahí quiero venir Ahí te vamos a llamar Bueno Chicas Muchísimas gracias Y el mayor De los éxitos En esta época Que es costosa Pero ustedes son El ejemplo viviente De que se puede Hay que ponerle ganas Y sobrepasar Hay que pasar Nada más Esto pronto va a pasar Y estamos trabajando No pensando en la pandemia Sino pensando en En el seguir haciendo Más noticias Kopman vetó La ordenanza De multas El intendente De Zapala Carlos Kopman Decidió aplicar Un veto A la ordenanza 132 Barra 20 Por la cual Se establecían Nuevos valores En las multas Por incumplimiento A las medidas Respecto A horarios de comercio Y solicitud De DNI La semana pasada El gobierno provincial Declaró a Zapala Como ciudad Con circulación Viral comunitaria De coronavirus Y a partir De este nuevo Estatus sanitario El comité De emergencia Local Implementó Nuevas medidas Con el objetivo De disminuir La circulación Y aliviar Al sistema De salud Tanto la municipalidad De Zapala Como el comité De emergencia Local Se abocarán A instrumentar Los controles De otra manera Relevando De esa carga A los comercios Locales En tal sentido El mandatario Expresó Si bien El veto Alivia La responsabilidad De controlar A los comerciantes Solicito Y reitero A la comunidad En general Que seamos Responsables Individualmente Para no Empeorar La situación Sanitaria De la localidad Y así Ayudar Al sistema De salud Puente Noticias NQN Gutiérrez Recibió A siete Profesionales Que se suman Al sistema De salud Trabajarán En instituciones De Neuquén Y Zapala Se suman A los equipos Y profesionales Que llegaron La semana pasada A Neuquén Son cuatro médicos Y tres enfermeros Especializados Que llegaron A Neuquén Para sumar Al sistema De salud De la provincia Tres de los médicos Serán destinados Al hospital Buquerroldán Los enfermeros Se desempañarán En el Castro Rendón Y un médico terapista Tendrá a Zapala Como destino laboral Los siete profesionales Llegaron A este nuevo equipo Se suman A las Y los profesionales Que arribaron La semana pasada Enviados Por el Ministerio De Salud De la Nación Para colaborar Con la lucha Contra el COVID-19 La semana pasada Llegaron también Más de 40 respiradores Bombas Monitores A los hospitales De la provincia También Se adquirieron 30.000 Neuquip Para la realización De testeos rápidos Gutiérrez Agradeció Al gobierno nacional Por la llegada De recurso humano Son cuatro médicos Y tres enfermeros Que se suman Y vienen a prestar Sus servicios Al sistema de salud Para poder fortalecerlo Porque nuestro recurso humano Siente el cansancio Después de siete meses De lucha Al respecto El gobernador informó Por un lado Se están recibiendo Los 40 cascos Helmet Que permiten oxigenar A los pacientes Y ganar tiempo Para que no Deban ir Quienes están En situación Severa rápidamente A un respirador Y también Serán utilizados Para luego De la rehabilitación Del respirador En la ocasión Anunció Que ya empezó El proceso De adquisición Para otros 50 cascos Helmet Es decir Que vamos a tener 100 cascos En total Y serán distribuidos En todos los hospitales De la provincia Explicó Que es una nueva herramienta Que ponemos al servicio Que ponemos al servicio De todo el sistema De salud Que está luchando Contra esta pandemia Antes de finalizar El gobernador Señaló Que llegarán Nuevos respiradores Y recordó Que en el hospital De máxima complejidad El Castro Rendón Hay un piso Que es Centro COVID Ese piso Fue adaptado Ahora Para que todas Las camas Tengan la posibilidad De atender Los pacientes En estado severo O graves Con los respiradores También Ya hicimos Las refacciones Y ampliaciones Para que en el cuarto piso Podamos tener Nuevas 24 camas Y tenerlas previstas Para incorporar Los nuevos respiradores Que han llegado En esta primera etapa Seis ya están listas Agregó Sobre la incorporación De los profesionales La ministra de salud Andrea Pebe Indicó Que se trata De tres enfermeros Que tienen conocimientos De cuidados intensivos Para el hospital Castro Rendón Tres médicos Clínicos Que se sumarán Al equipo de trabajo Del hospital Buquerroldán A fin de ampliar La capacidad De camas Y un médico Terapista Para ampliar La capacidad De la internación De terapista Intensiva En Zapala A raíz De lo anterior Expresó el agradecimiento Al gobierno nacional Porque estamos En esta situación Trabajando en equipo Y sumando esfuerzos Fuente Neuquén Informa Pronóstico del tiempo Proporcionado Por la autoridad Interjurisdiccional De Cuencas Para el día Viernes 18 De septiembre Cielo despejado Temperatura máxima 9 grados Mínima De cero Vientos A 11 kilómetros En la hora Con ráfagas De 30 Del sector Suroeste La presión En hectopascales 1028 1028 Y así llegamos Y así llegamos al final Del servicio informativo Del día de hoy Nos despedimos pero antes les damos las farmacias de turno. Información proporcionada por Farmacia del Alto. Hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia de Turno Brown en Brown y Malvinas y mañana desde las 8.30 horas, Farmacia Mavil en Roca 515. Ahora sí, nos despedimos. Esperemos que se sigan cuidando, quédense en casa. Es la única vacuna que tenemos y tenemos que aprovecharla. Nosotros nos reencontramos el día de mañana con más información.